Triple E, guata uva en esta vez con el plan B Y manolo al carete Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata De la marquesina tu paso a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los filis yo nunca me meto rola Hablan de marima y el fili no me rola Baby manco piña a mi no me venda pangola Tengo una chica que amarte a la rola De la marquesina tu paso a la discoteca Busco una yale que conmigo se ponga fresca Para darle guata 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 uva Yo voy a darle guata uva 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 guata 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 gata te quiere guillas de fina Escucha lo que yo digo no prendo con gasolina y digo Vengo fumando vengo tripeando toma de mi guata Que todo el corillo esciende el fili y grite en guata gata Uva uva guata lo que yo quiero es una gata Para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata para darle guata uva 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca lo que tu eres es una guata gata Guata gata griten uva me gusta mamita como me pide acción Griten uva yo te doy guata me gusta mamita como lo esta bailando Tu quieres guata guata uva yo quiero guata guata gata tu quieres mi Sandungueo yo quiero ya ya que te o tu quieres chencho y mali yo quiero bebe ya que o tu quieres pa Bailoteo yo quiero tu, sobe teo, tu quieres guap Guata uva yo quiero guap, guata gata tu quieres mi Sanduqueo yo quiero ya, yaqueteo tu quieres chencho Y mali yo quiero bebe, yaqueo tu quieres pa Bailoteo yo quiero tu, sobe teo Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tu eres que senda bellaca Lo que tu eres es una guata gata Bipi, manco, piña, a mi no me venda tangola Bipi, manco, piña, a mi no me venda tangola Bipi, manco, piña, a mi no me venda tangola Uva, uva, guata